muy buenas plantitas del señor hoy vamos a jugar con plantas de fuego pero plantas de las malas así que venga vamos allá y bueno gente ya estamos por aquí listos y preparados para destruir a los zombies este sería el equipo de plantas que he elegido para este vídeo donde tenemos plantas magníficamente malas como el boca dragón de fuego el boca dragón de fuego también el lanzachiles y sobre todo infierno plantas que bueno pues no son muy destacables dentro del juego y hasta olvidables porque ya no me acordaba ni que existían pero en esta ocasión vamos a jugar con ellas también voy a hacer una mención honorífica a esta planta calabaza iluminada que estaría también en el equipo de plantas malas de fuego pero mejoró mejoró esta planta y ahora ya no hace falta apachurrarla para que ataque ahora ataca automáticamente aunque se cansa y deja de disparar así que sigue siendo medio mala y bueno para este videito vamos a poner pues por aquí unas cuantas cosas que nos puedan salvar básicamente relleno y bueno tenemos nuestro equipo tres plantas son tres plantas dos son a distancia y una a corta distancia a ver muchos me dirán boca dragón no es una mala planta pero pues sinceramente nunca me ha parecido tampoco una planta muy buena su poder de nutriente si es bueno fuera de ello no me agrada mucho no me agrada mucho y pues bueno ustedes díganme cuál otra planta consideran que es mala es que miren hasta contra los zombiditos contra los niños tarda varios disparos en destruirlos o sea son niños y le cuesta trabajo le cuesta trabajo lo bueno es que ataca en tres líneas a la vez y más aparte como les decía su poder de nutriente es bastante decente también tenemos al lanza chiles esta planta que lanza chiles poderosos chiles encendidos y es una catapulta más es una planta catapulta más tenemos a infierno esta planta más aparte de la guiarte el juego recuerdo al principio cuando salió esta planta te la guiaba por completo y aquí ya tenemos un problema a ver aquí me acaban de traer a un a un zombi que tengo que quitarme lo de encima con otra planta que no es de fuego podría haberme traído más plantas de fuego pero sinceramente es que considero que las demás son mejores que estas así que bueno a ver esta cosa no la puedo poner ningún lado vamos a poner por aquí otro infierno y me gustaría poner pues más cositas miren mis boca dragones acaban de dejar pasar a estos bichos acaban de dejar pasar a estos porque no son lo suficientemente fuertes para destruirlos más aparte aquí he decidido venir a un nivel poderoso un nivel difícil porque los zombies tienen resistencia al fuego algunos de ellos como el gigante que están viendo ahorita en pantalla ese gigante tiene resistencia al fuego y también creo que el niño dragón tiene resistencia al fuego pero no me acuerdo si aparece aquí o en ciudad perdida y pues muchos me dirán qué vas a hacer ahora pues voy a llorar porque porque estos zombies me van a molestar a ver espérate me está comiendo ese zombie quítate de aquí no no se quita cómo me está comiendo porque no se quita me comió a ver no lo entiendo a ver exploten gracias a ver aquí también ya pasó el gigante acaba de destruir a nuestros boca dragones tengo un problema bastante emocionante con estas plantas y pues creo que podría perder de hecho me equivoqué y puse un infierno ahí adelante pero seguramente sea lo mejor que nos podría pasar en serio no a ver me acaba de destruir el gigante el gigante acaba de pasar el niño también todos acaban de destruirme a mi podadora mi jardín me va a comer el cerebro no puede ser no 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 tengo que usar más uvas de racimo no no queremos usar uvas de racimo porque es trampa estamos pues jugando con plantas de fuego las plantas malas y son malísimas son malísimas en especial infierno esta planta no hace nada de daño y lo único bueno que tiene es que te avienta a los zombies pues hasta la línea de atrás pero a veces a veces cuando quiere cuando no quiere pues pues no a ver aquí vamos a lanzar el nutriente de lanzachiles que espero que me salve de morir espero que me salve de que me coman el cerebro pero parece ser que no va a ser así voy a poner de nuevo esto voy a tener que hacer algo porque ese zombie está a punto de llegar y no queremos que nos coman el cerebro hoy no estos zombies son malvados son maquiavélicos y también obviamente no hay una planta productora de soles en la familia pues de fuego y si hubiera seguramente sería mejor que estas plantas así que por eso no la puse bueno ya estaría tenemos problemas todavía tenemos problemas porque no paran de molestarme los los zombies y más este gigante que es medio medio gigante es medio gigante pero también tiene medio brazo y con él puede ganarnos ya nos ha ganado a ver por favor por favor por favor por favor por favor no vas a hacer esto otra vez ya está perfecto nutriente de lanzachiles ha podido con el sonso y pues ahí tenemos al gigante que muchos me dirán si pusieras más infiernos a lo mejor le ganas vamos a averiguarlo a ver ahí van doble tornado espero que no se escuche muy alto el volumen le bajé al mínimo creo que los efectos de sonido así que debe de escucharse pero debe escucharse muy poco e me lo llevé toma lo saqué del campo nuevo poder oigan puede pasar eso con infierno creo que lo acabo de descubrir nuevo poder bueno pues ya está hemos ganado este nivel pero bastante difícil muy complicado con las plantas más malas de la familia de fuego creo yo de todas maneras ustedes díganme cuáles serían las peores plantas de la familia de fuego para ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios y también déjenme otras ideas pues para otros vídeos otras ideas de que les gustaría ver por aquí en el canal a lo mejor otra familia en este caso pues tengo ideas tengo unas cuantas y las van a estar viendo durante estos días y bueno pues vamos a jugar otro nivel porque si no el vídeo quedaría muy cortito y me van a decir macoto pero qué te pasa queríamos estar aquí entretenidos unas unas tres horas en serio bueno pues tres horas sería un directo a ver vámonos a la ciudad perdida porque creo que aquí sale el niño este dragón que les digo y pues vamos a buscar un nivel donde salga pero no sé cuál sería aquí 27 me gusta ese número 27 como la edad que tengo en serio no a ver aquí vamos a poner pues de todo volvamos a poner las plantas malas y algunas plantas que nos ayuden de hecho deberíamos de poner algo que nos ayude todavía más como que una rodadora de una gelatinadora ya está con eso pues en cualquier momento si nos vamos a morir podemos soltar una gelatinadora y salvarnos de ser tontos a ver por aquí ponemos los florecimientos dorados ahí están brillantes y saltarines como siempre y pues vamos a poner infiernos a lo mejor esta planta es lo mejor del mundo a lo mejor es la planta que de verdad me va a salvar aquí vamos a averiguarlo lo malo es que cuesta un huevo cuesta cuesta mucho a ver voy a poner aquí nuestros bocadragones es nuestra primera línea de defensa y pues tenemos que sobrevivir con ellos pero va a ser difícil creo creo que va a ser difícil porque ya me está comiendo ese zombie me mordió la orejita me mordió me mordió ahí a mi dragón a ver voy a poner pues por aquí esto ahí viene un viejito ese viejito es peligrosísimo no este nivel es demasiado es demasiado bueno para para nosotros de verdad si es demasiado poderoso voy a poner pues esta cosa porque las plantas infierno tardan un rato en estar listas y ya me comieron al bocadragón ya vieron a ver también hay que decirlo que mi bocadragón es solamente nivel 3 y no le estoy teniendo nada de fe a esa planta no 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 le tengo fe y creo que voy a perder en 3 2 1 así que voy a soltar una rodadora aquí tal vez no le va a dar tiempo a la rodadora de salvarnos o tal vez sí creo que le dio tiempo suficiente y fue increíble a ver volvemos a poner esto por aquí nos ha salvado estamos agradecidos a ver nos nos salvó la 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 gelatinadora gelatinadora en inglés sabían que se llama cran jelly esta planta en serio eso significa gelatinadora en inglés porque no estoy seguro seguro de eso a ver por aquí nutriente no pero vienen las señoras que traen paraguas eh pero de todas maneras pude con ellas como pues poder del guión es el poder del guión gente no se los quería decir pero tenemos el poder del guión de nuestro lado a ver por favor ya pasa porque porque me estás molestando a ver me gustaría poner algo por aquí adelante ahí están mis bocadragones van a volver a la vida mis bocadragones acaban de volver de entre los muertos de hecho me cuesta más barato que poner otro bocadragón miren si pones la zanahoria esta que cuesta 75 para revivir una de tus plantas pues te cuesta solamente 75 soles esa planta y si es una planta pues muy cara te sale rentable sale completamente rentable en este caso pues cuesta 150 me salió a mitad de precio ese bocadragón para que vean cómo ahorramos en plantas contra zombies 2 estamos ahorrando en todo a ver aquí quisiera que ese señor pues no viniera a molestarnos de hecho vienen varios pero me voy a poder pasar este nivel no fue tan difícil de hecho creo que no vinieron los niños dragones y me siento desilusionado un poco espero que ustedes no espero que ustedes se lo estén pasando súper bien y que estén disfrutando de este vídeo tanto como yo ahí está incluso con estas plantas malísimas he podido pasarme este nivel de plantas contra zombies 2 a ver increíble nos llevamos nuestra recompensa tenemos por aquí nuestra cabecita zombie y ahora qué nivel podríamos jugar no lo sé déjenme pensarlo algo que no se lleve bien con el fuego y obviamente algo que no se lleva bien con el fuego es el agua así que venimos a playa de la gran ola para hacer sufrir más a nuestras plantas de fuego y ver si podemos ganar este nivel aunque en este nivel tenemos la ayuda de unos cuantos guacadrilos pero también hay que tener en cuenta de que si perdemos esos guacadrilos perdemos el nivel así que hay que defenderlos hay que defender a los guacadrilos con estas plantas onzas vamos a averiguarlo vamos a lograrlo más bien dicho no seleccionaste nenúfar no no voy a poner nenúfares voy a poner simplemente una línea de lanzachiles y ya está a ver voy a poner por aquí nuestro florecimiento dorado nuestro otro florecimiento dorado y ya tenemos lista nuestra defensa a ver en serio no tengo solamente unos cuantos soles y tengo ya pues un par de bocadragones a ver tal vez si pongo más bocadragones es que que será más rentable bocadragones todo bocadragones o lanzachiles creo que lanzachiles es muy bueno pero también tarda un rato en estar listo en miren miren ahí hay problemas en el paraíso a ver tenemos también el problema de que de que sube la marea y pasa esto sube la marea y nos marean ahora voy a poner otro bocadragón aquí antes de que pasa algo peor y pues me gustaría también poner otro lanzachiles pero es que tardan demasiado y por eso estas plantas son tan malas porque tardan un montón en estar listas y cuando las pones tampoco marcan la diferencia en el campo tampoco te hacen un gran paro te dan un paro pero cardíaco a ver nosotros queremos destruir aquí a los zombies vamos en la primera oleada de 44 oleadas contra cuatro plantas a no son solamente tres bocadragón lanzachiles y infierno y pensé que eran cuatro ya no sé contar ahora voy a poner otro bocadragón aquí ya que me sobra y pues otro lanzachiles aquí porque porque sí ojo lanzachiles puede contra el zombie que está bajo el agua lanzachiles puede contra el perfecto bien bien me sirve me sirve me van a hundir creo que me va me pesca me ha pescado me hundió me hundió mi plantita no ese es un desgraciado no me jales me jaló el guacadrilo en serio puede jalar el guacadrilo desde ahí como pues nada hemos perdido a ver tampoco tenía mucha fe en que pudiéramos pasarnos este nivel de agua pero lo volvemos a intentar como unos buenos campeones ustedes no vieron nada ustedes no han visto nada a ver ahora sí algo que se lleva mal con el fuego el agua así que venimos a playa de la granola no no es cierto no voy a hacer corte pero podría hacerlo a ver de nuevo venga podemos contra esto y más simplemente hay que tener cuidado contra los pescadores los pescadores que son demasiado temibles porque no puede hacer nada contra ellos de hecho tendríamos que tendríamos que hacer algo contra ellos a lo mejor con esta planta es mejor contra los pescadores infierno voy a tratar de plantar infiernos infiernos y los lanzachiles ya no ya no ya no ya son para otra persona los lanzachiles y pues bueno aquí los zombies no van a parar de venir aunque nosotros queramos que que paren un poquito porque todavía no estamos listos todavía no estamos listos zombies todavía no era hora no era hora de que vinieran aquí a molestarnos bueno pues mira un bocadro ganas bocadro dragonazo que dije otra cosa no a ver aquí perfecto ponemos esto me va a pescar me pesca me ha pescado me ha pescado el pescador pesca lo hemos descubierto el día de hoy a ver puedo contra no puedo contra el pescador que asco que da que asco que da el pescador ese a ver espérate que pongo esto porque ya me va a hundir me va a hundir la vida está hundiendo de hecho no para de jalarme las plantas no para 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 te pongo esto y a ver si esto es de tu talla no es de su talla increíble a ver espérate que esto ya se está poniendo terrible espérate que esto ya está poniendo muy peligroso no quería poner pues lanzachiles pero al final si espérate voy a tener que poner una mi mi nenúfar a dónde se fue el nenúfar yo tenía uno ahí no me están haciendo trampa los zombies siempre son son tramposos los zombies a ver si llegan la boca el fuego hasta allá no llega no llega no llega me van a matar van a jalar me están jalando que me pasó me jalo un pescador increíble bueno gente estamos viendo que las plantas de fuego no se llevan muy bien con el agua creo que ha sido muy complicado este nivel con las plantas que tenía necesitábamos una defensa algo que no pudiera pues pescarme el pescador o destruirlo más rápido porque no nuestras plantas a distancia no le estaban haciendo nada le hacían caricias creo no le hacían nada al pescador trata trataban y trataban y el pescador nos destruía nos jalaba bueno pues espero que les haya gustado un montón este vídeo por eso estas son las peores plantas de fuego para mi opinión para mi gusto pero ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios pues cuáles son las peores para ustedes así que espero que les haya encantado y nos vemos en el siguiente chao 2 y 2 y y y y y Gracias por ver el video.